Les saludamos con muchísimo gusto, el Atlético Morelia enfrenta al Atlante, los 11 del Atlante que van a tratar de realizar una verdadera hazaña, va ganando el Atlético Morelia, 1 por 0 el Atlante no tiene otra más que ganar el partido. El guardián es 20-21, la semifinal de vuelta y el árbitro dice vámonos, arranca el partido y mueve los potos de hierro del Atlante. Otra vez para Zurita, cambio de perfil, viene servicio, corte defensivo correcto de Sousa, el rebote sigue siendo michocano, el disparo de Vega, bote bravo, la suelta Bungos, contra remate, gol de Morelia. Ay mira, ya tenemos por fin la imagen de la bandera en alto, gracias. Sí, jugando a las caiditas el conjunto michoacano, servicio filtrado, la fita se va a meter al área, la fita prepara, saca disparo y la barrida oportunísima de Milke. Llegando a la cita con la pelota, todavía el Atlante, disparo de son partida, gol, gol, goloso de Atlante. Edson partida, le mete todo el empeine de la pierna izquierda y la cuelga del ángulo, dejando sin oportunidad el guardameta, alejando a Arana que solamente se estira para hacer más hermoso el gol a Zulgrana. Félix Fernández, el Atlante está ganando 1 por 0. Sí, aprovechó que Morelia se tira. Oye, lo que sí es que es un manojo de nervios, te dejo. Porque viene Morelia, servicio, la media vuelta, no puede Jiménez, el pase que le estaba dando Edu Pérez y ahí Elvis Sousa. Claro, lo que hemos visto hasta ahora, sumamente bien, o sea, no hemos visto tarjetas. Sí, señor, y aquí viene Atlético Morelia, la posibilidad. O puede Pérez, Luis Ernesto, servicio, Carlos Gaela Costa, saca disparo. ¡Gol de Morelia! Y los canarios están empatando el partido con este servicio de Luis Ernesto Pérez que tuvo todo el tiempo y el espacio. Levanta la cara, ve a Carlos Gaela Costa y este baja la pelota con chicle y saca disparo cruzado abajo. Abriendo para Luis Arcadio, la marca de Zurita, sigue García, prepara punta, saca disparo y atrás. ¡Uy, Arana la estaba soltando! Se le estaba yendo la pelota, Alejandro Arana, finalmente en dos tiempos y con un milagro. Sí, que parecía un disparo de rutina, pero viene el Atlante de Jeda, Duilio saca disparo. ¡Oh, y ahora sí, Arana! ¿Y cuánto se va a agregar, Chapis? Aguántame tantito, Moragrega saca disparo cruzado. Y se pierde la posibilidad Moragrega de frente al arco michoacano. Salía Arana, simplemente para incomodar, pero el disparo no lleva dirección de arco. ¡Oh, buen lateral de la izquierda! El balón llegó acá hasta Diego Jiménez, que toca de primera a Carlos Gael. ¡Carlos Gael en el remate! ¡Gran salida de Jared Muñoz! Y en estos partidos hay que hacerla personal. Aquí viene Alafita, Alafita, Moragrega, ¡Gran finta, remate! ¡Gran barrida de Arturo Ledesma! ¡Javier Arturo Ledesma la mandó al tiro de esquina con el balón! ¡Encontró a Moragrega! Moragrega hace la jugada con Ronnie, media vuelta, ¡casi! ¡La pelota pasa cerca del poste derecho de Arana! ¡Vladimir Moragrega la prendió! ¡Seis goles en el torneo! Y el Atlético Morelia maneja el balón. ¡Vaya que lo saben hacer! ¡Gran servicio! ¡Solo el remate y Jared Muñoz salva al Atlante! ¡Parecía el segundo del Morelia en este partido! Coreando cada toque del equipo del Atlético Morelia, Luis Ernesto Pérez. ¡Entró al área Luis Ernesto! ¡Sale Jared Muñoz! ¡Rechaza la pelota! ¡La busca todavía Edu Pérez! ¡Y el árbitro! Y ya vendrá el análisis, la temporada del Potro. ¡Y vamos a ver qué pasa en el plantel de cara al siguiente torneo! ¡Silbatazo de Daniel Quintero! ¡El Atlético Morelia está en la gran final! ¡Y ahí están los rostros de alegría! ¡Y la celebración del público! ¡Gracias!